El Evangelio de este miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. La exigencia evangélica a vivir la humildad brota en toda su extensión como una urgencia en el seguimiento del discípulo de Cristo, y la humildad es vivir en verdad. El Evangelio de este miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Lucas. Jesús, ante los discípulos que piensan que el triunfo está para llegar, les responde con una parábola, la parábola de los talentos. Un día juzgará a los hombres y cada uno habrá de dar cuenta de su gestión según la capacidad y lo que se le dio. Esta parábola, cercana ya a la entrada de Jesús en Jerusalén, donde encontrará el martirio y la muerte, tiene un sentido pascual y escatológico. Pidamos especialmente a Dios que nos disponga a escuchar su palabra. Señor, abre nuestros ojos y nuestros saídos a tu palabra. Que leamos y escuchemos tu voz y meditemos tus enseñanzas. Despierta nuestra alma y nuestra inteligencia para que tu palabra penetre en nuestro corazón y podamos saborearla y comprenderla. Amén. Amén.